que tenemos a esta hora de la tarde y viene balón, balón al aire y es posesión para el conjunto del Cóndores de Cundinamarca con Michael Rodríguez quien conduce el esférico, ese es Kevin Masquita Masquita con Rami, de media distancia, lanza, pega en el aro y es el equipo de Sabios de Manizales quien conduce el esférico a esta hora de la tarde Bowyer lanza Kirch, pega en el aro y el rebote de Caicedo que conduce y gana y Kirch otra vez intenta con falta en el tiro y termina ganando su primer tiro libre de la tarde de hoy sabe que va a ser un lindo enfrentamiento, por lo que vimos en el salto inicial entre John Vélez y el Afayette Stone esa va a ser una justa medida para ver quien se lleva los rebotes defensivos que van a ser esenciales en el enfrentamiento a el Afayette Stone que está un poquito pesadito, si se le nota, pero ahí sabe que eso no afecta eso no afecta para lo que puede ser, hay varios equipos que también vemos a Titanes, Soren, De Luque cómo está y también puede servir de mucho ahí ese es Kirch el norteamericano con la número 44 lanza su segundo ofrecimiento y es su segundo punto de la tarde así que va el partido así por el momento 2-0 con Michael Rodríguez conduciendo y pararon el partido obviamente porque no han digitalizado el segundo punto y también en los tableros de 24 segundos se fue el tiempo vamos a esperar a ver qué termina ocurriendo pasan el balón a la juez del partido del día de hoy partido interesante, ¿no? interesante porque ya se conocen ya estamos muy pendientes a lo que puede ocurrir con el partido del día de hoy porque esos 20 puntos seguramente no se van a no van a ocurrir de nuevo para mi concepto no, 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 es que yo creo que ya pues con los errores corregidos por parte de ambos equipos a sabiendas de cómo juega cada uno de ellos cómo mueven el balón por lo que pudimos ver en ese primer intento de Sabes de Manizales jugada abierta buscando a tiradores rápidamente y si se lleva el partido así vamos a encontrar varias y varias para no decir demasiadas fallas en tiros de tres puntos como pudimos ver el compromiso del día de ayer en los que no se capitalizaron tanto las opciones desde la línea de tres y más cerrado el compromiso de hoy sí va a ser que el de ayer sí, mira, lo que pasa en ese momento con el tema de la valla bueno, fue reiniciada, ahí lo estamos viendo en ese momento reiniciada las pantallas pero la tabla estadística está funcionando de muy buena manera en la página web para todas las personas que quieran saber cómo va el tema de las estadísticas pueden seguir la página web de la División Profesional de Baloncesto de Colombia www.dpbcolombia.com y ahí aparecen todas las noticias se pueden enterar de los resultados, el calendario de juego y también de lo que se está viviendo en torno a los resúmenes de los partidos muy importantes que nosotros lo vamos a tener aquí en esa página web de www.dpbcolombia.com y también de igual manera mencionamos a todos ustedes que en las redes sociales de la División Profesional de Baloncesto de Colombia pueden seguir lo que son las mejores jugadas las fotografías, las galerías de PB que está haciendo un excelente trabajo nuestro compañero Sergio El Checho Ruiz el Community Manager de la Liga Profesional de Baloncesto de Colombia como la Liga Double Play ahí vemos el saludo entre Nathan Bower y Michael Rodríguez el lindo duelo que también vamos a tener en los bases, en los armadores de cada equipo a la espera de lo que puede ser el compromiso mire y para ir alimentando esta transmisión hay que recordar los últimos duelos entre ambos equipos entre Sabios de Manizales y el conjunto Cóndores de Cundinamarca los últimos duelos, el día de ayer obviamente presenciamos el partido 81-61 con victoria de Sabios de Manizales y adivine que viene en el año 2021 exactamente el 27 de octubre se jugó el partido entre Sabios de Manizales y Cóndores de Cundinamarca eso fue victoria para Sabios 79-59 en ese partido Lisander Amin, lo recuerda Lisander Amin, Lisander Bresci que está jugando hoy en día en Cimarrones del Chocó anotó 37 puntos y 7 fueron rebotes de este jugador vamos a continuar con la transmisión y con la narración obviamente porque luego ya tendremos más datos sobre este duelo que ha tenido un color blanco y azul en lo que es este encuentro entre ambos equipos ese es el punto de Michael Rodríguez y una anotación de media distancia que sigue anotándole y dándole el empate en ese partido entre Cóndores y Sabios de Manizales linda cortina de Michael Rami para la anotación de Michael Rodríguez se está jugando todavía muy afuera del perímetro estamos viendo cómo se lleva el balón de poco y ahí bueno, falla ahí falla la flotadora, el jugador Michael Kirch sobre los jugadores que ya tenían tres jugadores ahí en la zona de pintura para poder evitar esa canasta y ahí lo evitaron ese es Kevin Masquita Masquita con Michael Rodríguez Masquita, Lisleño de San Andrés Islas Pide Stone Michael cortina por derecha ingresa zona de pintura Michael el paso abierto para Remy este es Michael Rodríguez intenta con tres intenta con tres pide la pantalla lanza de tres pega en el aro Stone que gana el rebote ofensivo con pura fuerza y anota la bandeja este jugador Stone que pone el punto número cuatro para Cóndores de Cundinamarca se le hizo ver muy fácil el número veinticinco de Sabios de Manizales Caicedo que no le puso posición a la falla de Stone y si le va a dejar metro si le va a dejar el espacio para que te tomen los rebotes defensivos ofensivos pues le va a terminar costando ese era Benítez que ingresaba y con pura agilidad con pura destreza anota el punto número cuatro también para Sabios de Manizales el que pega y responde es Sabios de Manizales que si le haces daño te va a venir a hacer daño nuevamente cada uno está jugando a lo suyo obviamente no quieren cometer errores por lo que vemos ahí y el pick and pop que termina pegando en el aro la pelota luego de ese tiro del jugador Kevin Masquita el isleño ese es Bower el norteamericano pega en el aro rebote ofensivo para el mismo jugador y termina ganando el rebote defensivo Stone el norteamericano ese es Carlos Morales a pura velocidad le termina guardiando la pelota y es posesión para Sabios de Manizales luego de que el colegiado haya dicho de que la pelota salió del equipo Cóndores de Cundinamarca pensé que iba a correr la bola más rápido Cóndores de Cundinamarca después de lo que se vio el partido de ayer donde pausadamente Sabios de Manizales le hizo daño llevando el balón al interior al poste bajo a la pintura y pues ahí vemos como maneja la pelota ese es sí ese es John Vélez Caicedo Kirch el norteamericano ingresa abierto con John Vélez lanza de tres pega en el aro Stone quien gana un rebote más en este partido ya lleva tres Rodríguez cortina por izquierda ingresa zona de pintura abierto para Masquita el isleño Eurostep pega en el aro y no señor es un rebote ofensivo más y hay Jump Ball en esa oportunidad así que 4-4 el partido 4 minutos con 9 segundos jugados de este encuentro 13 minutos perdón y 9 segundos jugados de este encuentro tal vez creo que necesite una doble marca el afayete Stone el jugador Caicedo el número 25 de Sabios no ha podido con él tanto en ofensiva como defensiva y pues solo está jugando él al interior en el frontcourt está jugando únicamente Stone y Sabios de Manizales aún en estos 5 minutos en estos 4 minutos que se han disputado no han encontrado la forma de retener y si no hay rebotes no vas a tener absolutamente nada a mí me parece que hubo obstrucción del jugador Stone y por eso hay falta defensiva por parte del equipo Cóndores de Cundinamarca y es Benítez el jugador que intentaba ingresar a zona de pintura como siempre a pura fuerza y a pura velocidad y terminaba haciendo un bloqueo de la del jugador este es gol gol con quien con Benítez pero no le llegue este es Michael Rodríguez Michael que ingresa y muy bueno desde el jugador norteamericano que anota el punto número 6 para Cóndores de Cundinamarca pura velocidad y a pura transición ofensiva lo que estábamos diciendo no se evidenció tanto ahorita con Carlos Morales ahora si la concreta Michael Rodríguez ayer la enseñanza fue el día de ayer cuando sabe que Manezal es de ese modo moviendo el balón y llevándolo nuevamente despejado Nathan Bauer para el triple pero no está siendo efectivo ese es Remy que roba la pelota luego de la pérdida del jugador Nathan Bauer Stone Michael Rodríguez ahí rápido a pura velocidad la tapa de John Vélez le dice que Quimó saca la pelota y es Kirch que bota la pelota sorprende que haya errado esa bandeja del jugador norteamericano no estaría descabellado que a falta de 5 minutos para que sacara el primer cuarto Sabio pueda ir pidiendo su primer tiempo fuera no le están entrando los balones no le están entrando no está concretando la efectividad no se está viendo y a la espera así esa es la manera nuevamente vemos a John Vélez concretando esa penetración y de ese modo fue que Sabio se llevó el partido el día de ayer no con tantas jugadas abiertas no con los tiradores Nathan Bauer que no concretó ni el día de ayer ni hoy lo está concretando sus tiros desde la línea de 3 y Cóndores que sí lo está haciendo ahí está y la respuesta de Cóndores como ustedes muy bien lo están diciendo Remy pone el 11 para los puntos 11 a 6 el marcador hasta el momento a falta de 4 minutos con 50 segundos este es John Vélez Kirch Benítez John Vélez que ingresa otra vez a la apertura y Carlos Morales termina adivinando la pelota así que ingresa y vuelve a la corrida ese es Remy Remy que lanza de 3 y encendido el triple para Michael Remy que pone el segundo triple para su cuenta personal y el marcador ahora mismo es 14 a 6 un poquito idéntico a lo que sucedió el día de ayer claro empezó Cóndores apabullante llevando el marcador de esa manera no vaya a ser que en el segundo cuarto se le vayan a pagar ahora Michael Remy su segundo triple vemos nuevamente como ataca la ofensiva de manera rápida y ahí está lo que estamos hablando sí señor el tiempo pedido por Sabios de Manizales luego del punto del jugador Rodríguez el norteamericano que está un poquito más enchufado el día de hoy luego de este pase de Kevin Masquita que ingresaba a doble ritmo y anotaba esa bandeja solito solito porque si lo tocaban era falta defensiva por parte de Sabios de Manizales y no logra no logra elaborar de momento Sabios de Manizales la jugada siempre que está tratando de llevar la bola en ese cuarto final cuando quiere llevar el balón al poste bajo hace unas pérdidas totalmente innecesarias por parte de sus jugadores no logra encontrar tampoco abierto a Nathan Bower y pues Cóndores de Cundinamarca sí está logrando el objetivo las transiciones rápidas ofensivas están funcionando Michael Rodríguez corriendo la bola recibe la pelota John escuchemos al entrenador de Sabios de Manizales hasta acá en este caso la viste evalúas Nathan Jiner con drible se va a la esquina John Caicedo ahora Villamoro lado contrario aquí aquí está el juego aquí corner corner open ahora ahora el jugador del lado contrario cuando la pelota esté en un lado de una vez suba al codo está solo listo vamos pues muchachos ahora necesitamos defender vamos a defender cagamos vea una pregunta que nos puede solucionar ahí estaban las palabras del profesor Alejandro Ordóñez ¿no? indicando un poco más que todo en la parte defensiva en la faceta defensiva donde no se ha mostrado el poderío de Sabios de Manizales y es extraño ¿no? porque bueno está siendo contundente Cóndores corriendo la bola porque sabe que los hombres altos de Sabios de Manizales no lo dejarán penetrar tanto hacia el lado ese es Kirch que lanzaba y no convertía el jugador Michael Kirch el triple que no podía convertir ese es Michael Rodríguez el número uno de Cóndores de Cundinamarca buen pase sin mirar el no look pass y que termina robando la pelota John Vélez el jugador de Sabios de Manizales ese es Bowie Benítez Ginner pasa abierto Kirch lanza y el triple y la falta que vale para el equipo de Sabios de Manizales y Michael Kirch que anota un excelente triple luego de ir el jugador Carlos Morales por la la tapa pero no convierte la tapa sino que hace una falta el jugador Michael Kirch el día de ayer Michel Kirch hizo 21 puntos intentó de 3-7 solo pudo concretar una oportunidad vamos a esperar que pueda suceder el día de hoy ya es su primer triple de la noche en el primer cuarto de la tarde en el primer cuarto y vemos si concreta las oportunidades vemos que Kirch es otra de las armas de tiro abierto que tiene Sabios de Manizales no todos los tiros de 3 los tiene que buscar Nathan Bowers también está Kirch también puede responder a Arboleda y a ver que pasa ahí corregimos ¿no? Michel Kirch el jugador norteamericano al servicio de Sabios de Manizales Remi ingresa el número 11 de Cóndores de Cundinamarca y hablamos del jugador Suárez este es Kevin Masquita que ingresaba solito a zona de pintura y anotaba de bandeja al jugador San Andresano al servicio de Cóndores de Cundinamarca se le está jugando Sabios de Manizales ahora implementó la presión más alta fuera de la zona y pues al fin y al cabo con el movimiento de balón buen movimiento de balón que supo hacer hoy Cóndores vamos a ver si responde otra vez en la esquina que bien Michel Kirch termina anotando ese triple y pone el marcador 18-3 un poquito más corto la diferencia en puntaje a esta hora de la tarde así es ya nos estamos extendiendo a lo que fue el primer cuarto del partido pasado ya estamos alcanzando esos números ahí despistados un poco en la zona defensiva y el buen movimiento de Cóndores nuevamente es el que sabe utilizar y la tapa y la tapa de Sabios de Manizales por parte de Giner Benítez este es Boguio Benítez ingresa a Villamoros abierto con Kirch lance mi hijo este es John Vélez Vélez con Villamoros que termina robándole la pelota al jugador Suárez Suárez que estuvo ha tenido mucha participación en el baloncesto del departamento de Cundinamarca y también en Bogotá sabe que se puede evidenciar Sabios de Manizales lleva la bola más rápida de la ofensiva que el mismo Cóndores pero Cóndores está siendo más efectivo que ellos que ver Rami Pazquita Eurestep lanza pega en el aro este es Bowie Bowie con Benítez a ver invente Benítez pega en el tablero y no responde a esa jugada que era prácticamente fácil para poder anotar Rami sale la pelota y es posición para el conjunto Sabios de Manizales y anótele una pérdida más para el conjunto de Cóndores Sabios de Manizales es el equipo que de ambos el que tiene la plantilla me parece menos autosostenible es el que vemos que no le da la rotación vemos al coach Ordóñez un poco preocupado por lo que puede ser vemos que de los suplentes solo ha entrado Villamoros que al fin y al cabo fue la solución el día de ayer hay que buscarlo yo creo que el coach mire ahí ya le dan descanso a Nathan Bower entra Iván Villamoros para hacer el poco más trabajo en el poste bajo no jugar el balón ya dejar de buscar los tiros abiertos que no le están funcionando definitivamente ingresó también Arboleda el número 13 por parte de Sabios de Manizales hablamos de David Arboleda Suárez Rodríguez el número 1 de Cóndores de Cundinamarca Morales la finta sobre el jugador de Sabios de Manizales con quien con Milton Suárez sideback lanza de 3 pega en el aro John Vélez Benítez ingresaba con el doble ritmo y esa Kirsch lanza otra vez y hay falta sobre el jugador Mitchell Kirsch de Sabios de Manizales yo creo que es momento a falta de un minuto y 14 segundos para que saca el primer cuarto en el que Cóndores debe aprovechar y extender un poco más la ventaja Michael Kirsch y Sabios de Manizales están fallando bastantes tiros abiertos no logran y pues ahí es donde Cóndores de Cundinamarca recurren a la falta de manera innecesaria y vamos a extender nuevamente los puntos al parecer para Mitchell Kirsch es Mitchell con un lanzamiento más para él ahorita vamos a revisar los lanzamientos de tiros libres del equipo Sabios de Manizales como lo ha ido en tema de porcentaje Mitchell Kirsch que intenta otra vez ahí Milton Suárez ahorita intentaba con un side step back pero no lo concretó no pudo concretar este es el tiro libre que terminaba pegando en el aro y gana el rebote ofensivo y anota de explotador termina siendo de dos oiga en la efectividad de tiro libre bueno a pesar de ese último que falla Mitchell Kirsch llevaba hasta eso un 100% de efectividad en los tiros libres Sabios de Manizales bueno gana la pelota Mitchell Benítez que intenta armar la jugada para el equipo Sabios de Manizales esa falta de 47 segundos John Vélez alza de 3 no señor le queda Benítez y ahí está anotando la bandeja y empatando el partido y el jugador Milton Suárez que reclama una falta luego un rodazo que le pega en la cara si me parecía que había una falta ofensiva por parte de Sabios de Manizales la jueza no la vio y nos vamos un nuevo tiempo fuera si un tiempo fuera pedido por Cóndores de Cundinamarca en este caso obviamente por la situación de partido como le empatan fácilmente al equipo Cóndores de Cundinamarca ingresando a zona de pintura y ahí es donde uno le dice al técnico hay que utilizar la zona también es indispensable vamos a escuchar al profesor de Cóndores de Cundinamarca entonces tú vas a recibir igual en el uno al grande no me interesa al grande ellos verán si no marcan acá sobre esas marcas comienzo a hacer los cambios ya no más tenemos que defender punto en la ofensiva en la ofensiva Rodríguez necesito que ese balón lo suba rápido para desordenar pero tienen que acompañar saca Liza tú llamas rojo yo llamo azul y me quedo de center tú vas de nuevo tenemos que convertir ese punto vamos a convertir ahí escuchábamos al entrenador del equipo Cóndores de Cundinamarca pidiendo que hay que convertir toda oportunidad de tiro que tengan ¿no? así que bueno vamos a ver qué terminó ocurriendo ese es Suárez Michael Rodríguez Michael el número uno de Cóndores de Cundinamarca ¿sabe algo? y es un primer cuarto distinto al del día de ayer porque el día de ayer Cóndores de Cundinamarca por lo menos uy qué buen pase abierto otra vez con Suárez ingresa busca con quién con Michael Michael abierto con Carlos Morales lanza el triple pega en el aro Sabios de Manizales conduce con quién con Benítez y ahí falta para mí sí señor hay falta por parte del jugador Michael Rodríguez que intentaba cortar el avance por parte del jugador Jenir Benítez de Sabios de Manizales creo que eso es lo que está reclamando el coach Luis Carlos Valencia el buen movimiento de balón por parte de Cóndores que no logra finalizar en puntos el movimiento adentro afuera adentro afuera le está dando resultados y al fin y al cabo el tirador abierto no logra concretar ese es Jenir Benítez quien se dispone a lanzar tiros libres obviamente porque están acumulados el equipo Cóndores de Cundinamarca erra el primer tiro libre para él así que hay que ver si convierte el segundo y se pone en ventaja por un punto de diferencia Jenir lanza Jenir con mano izquierda y termina convirtiendo el punto del jugador Jenir Benítez 19-18 gana Sabios momentáneamente este es Michael Rodríguez Milton Suárez con la cortina todo de él 5 3 2 1 no tocan el aro el jugador el balón lanzado por el jugador Michael Rodríguez y es victoria parcial por el momento 19-18 de Sabios de Manizales sobre Cóndores de Cundinamarca distinto bastante distinto a lo que vimos el día de ayer de resto no le está costando no está sufriendo el juego Sabios de Manizales cuando ya regresamos si señores es Morales ahí está Suárez con el 11 le hacen falta dice que arriba dice que hay falta arriba y puede lanzar los tiros libres el jugador de Cóndores de Cundinamarca hasta el momento esa es la seña que hizo la jueza del campo de juego ahí está para mí iba a hacer un pase no ahí está abajo corrigió la jueza saque de fondo para el equipo de Cóndores de Cundinamarca Morales Morales con Rodríguez Rodríguez con quién con Suárez Rodríguez Morales lanza el triple pega en el aro y es el rebote ganado por Veiga y convertido por el mismo jugador que termina anotando sus primeros puntos desde el partido del día de hoy Sicari Big Veiga ahí hubo falta está marcando el árbitro del día de hoy marca la falta y es a favor del equipo de Manizales cuando se está jugando de este partido 20-19 a favor de Cóndores de Cundinamarca Sacari Vega que jugó en la NCAA en la Universidad de West Layan en los Red Hawks de West Layan Patu tuvo un paso breve 2019-2020 en la Universidad en la segunda división si no me equivoco de la NCAA actualmente entra en sus primeros segundos de juego en el partido de hoy ya con puntos nuevamente Fesbo Kirsch Villamoros con la cortina o la pantalla también se lo puede decir Villamoros otra vez ingresa buscando el picanrol Kirsch amarrando la pelota lanza Benítez pega en el aro y sale y es posesión para el conjunto de Cóndores de Cundinamarca en esa ocasión raro raro que no hubiera buscado ahí Michel Kirsch el picanrol con el jugador Iván Villamoros lo que deja el tiro abierto y que casi logra la cesta el jugador Michael Rodríguez ¿no? a pura velocidad a pura velocidad creo que es el único de Cóndores de Cundinamarca que está llevando el juego a otro ritmo de resto Carlos Morales no bueno ha intentado ya los últimos las últimas jugadas ofensivas de Cóndores de Cundinamarca han sido dos tiros abiertos de Carlos Morales que no ha sabido finalizar y pues Rafael Veiga en su bandera Michael no pudo convertir el primer tiro libre este es Michael Rodríguez lanza y lo convierte pone el marcador 21-19 y hay que decirle a todas las personas que nos están viendo a esta hora de la tarde que nos escriban desde donde nos están viendo desde que lugar del país o del mundo para poder hablar sobre este baloncesto ahí ingresaba Vélez que fácilmente sobrepasaba la defensa pero no pudo convertir lo que se hace en lo propio es ninguno de los dos porque no están convirtiendo los equipos ¿no? ese es Kirch lanza de tres pega en el aro Rodríguez el más pequeño que gana el rebote defensivo por parte de Cóndores de Cundinamarca Rodríguez la cortina de Suárez Milton este es Rodríguez uno contra uno Veiga Zacarí lanza de media distancia pega en el aro y el rebote para Milton Suárez que sube no convierte y es una falta que le hacen al jugador Milton Suárez para mí y tiene que ir a los dos tiros libres a menos que le hayan pitado la falta al otro jugador pero para mí es falta sobre Milton Suárez empezamos el segundo cuarto con más espacios interiores generados por ambos por ambos cuadros por ambos equipos ¿por qué? porque ya se están llevando otros ritmos vemos que Nathan Bower está corriendo la bola de manera más rápida para Sabios vemos que hace lo mismo el propio Michael Rodríguez para Cóndores de Cundinamarca y ninguno de los dos logra despegar y tomar una ventaja amplia ante su rival se está llevando de a poco porque el que está respondiendo al parecer pues es más Sabios de Manizales que está buscando la entrada sin embargo Cóndores no logra despegarse Ese es Suárez quien lanzaba su primer tiro libre y no lo convertía acaba de ingresar al número 11 Alejandro Ordoñez que será el entrenador me imagino que el hijo fue lo normal ¿no? lo normal jugador baloncesto entrenador de baloncesto es Iván Villamoro con Giner Benítez Benítez que intenta armar Caicedo Ordoñez busca Bowyer abierto Bowyer lanza de tres pega en el aro el rebote para el equipo de Cóndores lleva Rodríguez ingresa zona de pintura pasa abierto de faja lo hace Suárez veiga este es Rodríguez de larga distancia pega en el aro el rebote para Caicedo y Villamoros que a correr dice a correr Villamoros el pase para Bowyer y lo pierde el festival del desperdicio a esta hora de la tarde 5-0 en corrida las últimas 5 jugadas ofensivas para ambos equipos no solo para Sabios no solo para Cóndores no vemos anotaciones desde el minuto 9 de partido y el triple de larga distancia para Vega termina anotando el triple este jugador de Cóndores de Cundinamarca 24-19 al fin cuando uno dice festival de desperdicia es cuando aparecen a responder Villamoros Iván el lindo que le hace el jugador de Vega pero termina cantando la falta el juez del compromiso una falta clara una falta clara luego un lindo crossover que realizó el jugador Iván Villamoros cuando a esta hora hay cambios sale el jugador Medina al servicio de Cóndores de Cundinamarca e ingresa el jugador Juan Acevedo ¿sabe algo? la última los últimos puntos de Sabios de Manizales los hizo Mitchell Kirch desde que salió Mitchell Kirch no ha logrado finiquitar Sabios de Manizales y es el jugador que de momento está llevando cuando vemos el primer tiro libre positivo de Iván Villamoros Villamoros que anota el primer tiro libre se dispone de lanzar el segundo tiro libre se prepara lanza y lo convierte ese señor con el punto número 21 al servicio de Sabios de Manizales un gran abrazo y un saludo para Luis Flandón jugador de Tigrillos de Medellín que se acerca a la intervención a esta hora de la tarde Juan Acevedo ese es Rami con quien lanza de 3 y en el aro y el rebote para el jugador Caicedo Benitez Benitez a pura velocidad doble ritmo y la tapa de viga y pone el rebote otra vez para Sabios de Manizales y convierte en esta oportunidad el jugador Bauer de Sabios de Manizales la fiesta de los rebotes entre Cóndores y Sabios de Manizales parece que no va a terminar a esperar que puede cambiar a lo largo del entretiempo de lo que van a ser los ajustes técnicos que van a organizar cada uno de los equipos pero Nathan Bauer que logra sus primeros dos puntos en el compromiso después de ese rebote y esa falta ofensiva que hace el jugador Milton Suárez sobre Iván Villamoros luego de ahí vamos a ver la repetición hay un golpe claro que sí y para mí es antideportiva en ese caso hay que ver que termina dando la decisión que toma el juez porque Iván Villamoros se levanta con fogosidad y ahí se van a reunir los tres colegiados para tomar la decisión si esa es falta antideportiva o si es una falta normal sobre el jugador Iván Villamoros puede ser antideportiva vamos a salir a eso puede ser porque si hay vamos a salir a eso de contacto pero están ustedes dos en la abogada toma ahí escuchamos al juez y pidió vamos a ir al IRS para salir de eso y así que vamos a ver el IRS en ese momento para ver la repetición sobre esta jugada del jugador Milton Suárez que cubría la pelota y que hacía un movimiento para sacárselo de encima pero terminó dándole un codazo al jugador Iván Villamor que para mí ojo es un concepto propio personal para mí es falta antideportiva raro porque Milton Suárez ya había reclamado un codazo sobre él al final del primer cuarto que había terminado en una bandeja del jugador Caicedo ahí estamos viendo la repetición y creo que el movimiento es antinatural me parece sí, sí, sí antinatural oiga vamos a preguntarle al público que será que será que será que será que hay falta antideportiva o normal que respondan las personas que nos están observando esta hora de la tarde en el Facebook Live y en el YouTube para ver qué opinión tiene este es el árbitro vamos a ver el personal no 11 antideportivo antideportivo los tiros falta antideportivo sobre el jugador Iván Villamor bueno no estábamos tan mal no antideportivo falta antideportivo del jugador Milton Suárez sobre Iván Villamor y tiene los dos tiros libres y posesión del equipo de Sabios de Manizales vamos a mandarle un saludo a todas las personas que están conectadas en la transmisión Jader López desde el municipio de Nechilla Antioquia Lady Marcela Giraldo que le hace elogios a Sabios de Manizales María Paula Rodríguez que nos dice antideportiva Marta Cecilia Díaz desde la ciudad de Bogotá y Solís King Luis que nos dice vamos a ver anotó el segundo tiro libre el jugador Iván Villamor y ya está el marcador veinticuatro veintitrés veinticuatro veinticuatro perdón el empate a esa hora de la tarde Benítez Giner la cortina y el picanrol por parte de Iván Villamor que ingresaba y le hacen la falta al jugador en el tiro y tiene dos tiros libres más Iván Villamor a esta hora de la tarde para irse en ventaja con dos puntos más el equipo Sabios de Manizales a esta hora cómo va el tema de las faltas por parte de Cóndores de Cundinamarca Cóndores cuatro faltas colectivas Sabios lleva tres el primer tiro libre de Iván Villamor y lo convierte anotado Iván Villamor vamos a ver el segundo ofrecimiento si se pone en ventaja por dos Iván lanza pega en el aro y Veiga lanza el pase para el jugador Juan Acevedo este es Acevedo Veiga con el número 10 y ahí falta y es abajo sí señor la falta que le hace el jugador Caicedo el jugador Stone y tiene la posición con 17 segundos el equipo Cóndores de Cundinamarca esto es un poquito pasadito ya lo habíamos mencionado un poquito pasadito de peso eso lo hace difícil de contener ingresó Michel Kirch jugador que ha sido muy importante en la ofensiva de Sabios de Manizale y ahí está a pura velocidad Giner Benítez que gana la pelota con el robo el pase de Alejandro Ordóñez Giner Benítez la bandeja que la pierde y es el rebote defensivo por parte de Cóndores de Cundinamarca y es Carlos Morales quien ganaba la pelota y ahora con Bruce Juan Acevedo Veiga de media distancia lanza y lo convierte y ahí está con mucha rabia reclamando el jugador de Sabios de Manizale porque se le fue solo el jugador Veiga para lanzar ese tiro libre ese perdón ese tiro de media distancia y convierte dos puntos más para Cóndores de Cundinamarca ya ambos equipos corriendo la bola Nathan Bauer por el lado ahora esperar en Sabios de Manizale que con el ingreso de Michel Kirch tal vez pueda ponerse nuevamente en ventaja cuando mueven la bola de esa manera y termina en el triple del jugador Caicedo Caicedo que bien lanzando de tres y poniendo en ventaja por dos Sabios de Manizale oiga no se le había no se le había visto ese jugador en el Caicedo lanzando los triples en los equipos anteriormente con cafeteros en los torneos anteriores y también con la selección del meta en el clasificatorio de los Juegos Nacionales en Santa Marta pero si puede si, si puede claro que si después de que se practique si se puede y lo ha confirmado ahí está el jugador el jugador el jugador Kirch el pase abierto para Alejandro Ordóñez que ingresa zona de pintura la flotadora y la convierte Alejandro Alejandro Ordóñez quien anota ese punto para sobre el jugador Marizales y pone el marcador a cuatro puntos de diferencia a esa hora de la tarde llevan el balón de adentro hacia afuera lo que genere el espacio en el perímetro pensé que iba a intentar de tres sin embargo la flotadora sobre el jugador de la fallez de Stone funcionó sí señor parecía que hubo falta sobre el jugador Carlos Moro de Villamoro sí señor Remy abajo para el jugador Stone el puesto abajo avanzando y ya se había acabado el tiempo no señor el punto no vale y es posesión para Sabios de Marizales y una pérdida más para el conjunto de Cóndores ahorita vamos a repasar el tema de las pérdidas entre ambos equipos porque eso es un dato muy interesante que hay que resolverlo a esta hora de la tarde a falta de cuatro minutos con trece segundos para que finalice y concluya este segundo cuarto entre Sabios y Cóndores Cóndores de Cundinamarca lleva seis pérdidas de balón y siete pérdidas perdón corrijo con la que acaba de suceder Sabios de Marizales lleva seis pérdidas Iván Villamoro en el uno contra uno en uno contra dos mejor dicho lanza y la nota así ganó el partido prácticamente el día de ayer Sabios de Marizales así dominó la pintura Iván Villamoro el día de ayer por lo cual consiguió 22 puntos fueron los de Iván Villamoro de esa manera todos iguales y el frío me arriesgo a decir que parte de eso fue lo que llevó a ganar el partido cuando el triple de Veiga anotando con ese tiro exterior y un triple más para el equipo Cóndores de Cundinamarca y apareciendo ¿no? apareciendo el norteamericano en esta oportunidad y gana la pelota Michael Rodríguez de norteamericano para Cartagenero y de bandeja no lo convierte y gana el rebote y gana el rebote el jugador Veiga y la paramilita de fuerte y ese señor con falta sobre el jugador Veiga y tiene sus dos tiros libres para lanzar el jugador pero sabe algo cuando Sabios estaba tomando un poco la delantera en el marcador Cóndores encuentra un tirador abierto como es a Caribeiga y ya lleva dos triples a lo largo del compromiso y este ya lleva diez puntos en lo que van estos dos cuartos se dispone a lanzar los tiros libres el jugador Veiga ahí está John Vélez hablando a Alejandro Ortoñez que están pendientes con el tema de las faltas con la defensa y bueno ahí está Veiga lanza y lo anota el primer tiro libre ahí está Veiga lanza el segundo y también lo convierte y pone el marcador 32-31 ya el equipo Sabios de Manizales está completo con los cinco faltas este es Giner Benítez John Vélez a la marca John este es Giner ingresa otra vez lanza pega en el aro otra vez en el aro y no lo convierte Sabios de Manizales y pierde la oportunidad este es Michael abierto no señor lanza y esta es la bandeja para el equipo de Cóndores de Cundinamarca y pone el marcador a un punto de ventaja el equipo Cóndores de Cundinamarca ninguno se ha desprendido el día de ayer el partido también terminó de esa manera con el cuarto el segundo cuarto que lo ganó 21-11 y ahí fue donde se igualaron las cosas para ambos equipos ahora mismo está corriendo la bola de mejor manera Cóndores de Cundinamarca Michael Rodríguez ha tomado las riendas del equipo y esta vez encuentra Carlos Morales Carlos Morales que nota su punto también participa en la ofensiva con el equipo Cóndores de Cundinamarca ese es Kidd Mitchell pase abajo en el poste bajo de John Morales y la tapa pero no y está la falta la juez la falta hay que revisarla Michael ahí está riendo dice que no hay que verlo uno no sabe si de pronto le pega un golpe en la mano eso sí fue con bastante fuerza ¿no? y ahí está la falta pero sabe algo en comparación del partido del día de ayer este está más parejo este está más parejo ya ambos tanto como el coach Valencia y el coach Ordóñez tiene las cosas más claras todavía tiene las cosas más claras ya a este punto del encuentro y por eso ninguno de los dos se ha sacado una diferencia clara 32-35 el encuentro el cuarto ambos cuartos dominados de manera momentánea por sabios dentro de lo deportivo y John Vélez que pone el partido a una posesión ahí está John quien convertía ese tiro libre ¿no? se dispone para lanzar el segundo a ver John lanza y convierte el segundo y pone el partido a un punto solamente un punto a falta de dos minutos con 20 segundos Michael Rodríguez el norteamericano con Veiga Carlos Morales otra vez Rodríguez no hay nadie en la pintura todo se juega afuera Michael Rodríguez ingresa Veiga lanza pega en el aro y el rebote dicen que antes había una falta del jugador Carlos Morales que le hacen al jugador Carlos Morales mejor para lanzar los tiros libres el jugador cartagenero al servicio de Cóndores de Cundinamarca ahí veíamos la falta de Michael Kieber cuando se la hacen al jugador Carlos ya ambos equipos con dos minutos para terminar el segundo cuarto ya ambos equipos con las faltas acumuladas y Alfredo toda falta que venga vamos a ir desde la línea de los libres ese es el primer tiro libre lanzado por Carlos Morales lanza el segundo y lo convierte Carlitos Morales este jugador estuvo hace un tiempo jugando en España en baloncesto colegial estuvo presente donde aprendió bastante y bueno por eso hoy en día está participando en el baloncesto de la liga doble play de baloncesto profesional ese es Alejandro lanza de media distancia y lo convierte Alejandro y ya tiene cuatro puntos en su cuenta personal el jugador Alejandro Ordoñez en auspicio comalero del equipo de Sabios de Manizales sobre Juan Acevedo era falta ese señor clara clarísima claritita como dice nuestro gran amigo el ministro Llorera quien le mandamos un gran abrazo y es una falta sobre el jugador Juan Acevedo y es una falta infantil prácticamente total acabas de hacer dos puntos acabas de dejar el partido a un solo un punto y viene y hace una falta defensiva que no tiene ni son ni ton pero al fin y al cabo bueno empatado el compromiso ya bueno en ventaja en ventaja en ventaja sin embargo ya los espacios ambos equipos los están encontrando tal vez un poco descastados los hombres que juegan en el poste bajo como lo es el trabajo de John Vélez me parece a mi que ha sido el más sacrificado por el equipo de Sabios no ha tenido descanso John Vélez y sabe por qué hace la falta el jugador Alejandro Ordóñez por la situación de que ya había perdido la defensa luego de ese recorte de la recesa Alejandro Ordóñez con un pase de faja para Iván Villamoros quien se anima perdón de Caicedo quien lanzaba de tres y John Vélez que ingresa ahí está ganando la pelota Alejandro Ordóñez perdía la pelota el número 13 de Sabios de Manizales ese es Vega Michael Rodríguez el aliop y convertido convertido el aliop por parte de Cóndores de Cundinamarca y pone el marcador 40-36 oa de Mitchell Rodríguez uy y que buena respuesta de Sabios de Manizales con Bónguer quien anota el triple y pone el marcador a un punto y a esto se está poniendo muy emocionante a falta de 47 segundos justamente aquí cuando le digo que el trabajo de los aleros no ha sido tan destacado a lo largo del encuentro que todo se ha jugado entre los pósters y los armadores de cada equipo Nathan Bower que responde hasta el día de hoy hasta este momento con este triple convertido para Sabios de Manizales pero Michael Rodríguez por parte de Cóndores de Cundinamarca es el hombre que ha llevado en la última jugada él hizo el robo él ocasionó la pérdida y él mismo convirtió para el aliop cuando vemos una muy buena figura del momento del equipo de este partido la figura de este primer tiempo para nosotros el jugador Michael Rodríguez quien anotaba de bandeja dando media vuelta ingresando en zona de pintura este es Bower intenta Juan Acevedo la marca balón entre las piernas el crossover la bola ganada por Michael Rodríguez y se acaba este segundo cuarto y la sexta no valía pero queda el marcador 42-39 a favor de Cóndores de Cundinamarca con un muy buen robo el jugador Michael Rodríguez y se adapta se está adaptando al equipo de Cóndores de Cundinamarca no termina pasando lo que sucedió el día de ayer con el marcador entre sabios de Manizales no dar el juego sabios de Manizales con Giner Benítez el pase al fondo para Iván Villamoros quien saca la pelota para que John Vélez organice el juego mire John Vélez organizador del partido este es Mitchell Kirch Mitchell con quien con John Vélez que ingresaba Giner Benítez afuera pisando línea lanza y pega en el aro la pelota y es Stone quien gana el rebote defensivo y Juan Acevedo quien conduce el equipo de Cóndores de Cundinamarca Acevedo con quien con Michael Rodríguez y pérdida para el equipo de Cóndores ese es Iván Villamoros el pase para Bauer lanza la bandeja y está convertida la bandeja para el equipo de sabios de Manizales esta era la bandeja del el equipo sabios de Manizales y pone el marcador 42-41 Morales quien se equivoca otra vez segunda pérdida consecutiva para el equipo Cóndores Mitchell Kirch a ver invente el pase abierto para Bauer lanza de 3 convierte el triple el equipo sabios de Manizales y pone el marcador 44-42 para el equipo de Manizales Rodríguez abierto para Acevedo Acevedo lanza y es Airball a esta hora de la tarde y un marcador 44-42 haciendo pérdidas el equipo Cóndores de Cundinamarca y esta es la tercera consecutiva entró desconcentrado un poco el equipo Cóndores de Cundinamarca y las indicaciones me imagino me quiero imaginar la charla del profe Ordóñez en los camerinos que entró enchufado un poco sabios de Manizales buscando acortar la diferencia y ya se antepone en el marcador Kirch de media distancia lanza y convierte y ya van tres posesiones consecutivas por parte de sabios de Manizales convirtiendo y es una muy buena oportunidad para que el equipo sabios de Manizales amplíe su ventaja a esa hora de la tarde y sabe algo me parece una crónica anunciada porque el día de ayer Cóndores hizo esto hizo esto empezó bien el compromiso jugó de tú a tú los dos primeros cuartos uy hay chombo oiga como deja de gritar 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 escucha pero no grites desde allá porque te vas a picar un teléfono un espejo un reflejo de lo que vimos el día de ayer Cóndores ingresando a nada prácticamente y mire mire lo que está sucediendo a esa hora de la tarde puede tomar ventaja fácilmente recordar incluso el día de ayer en el tercer cuarto el tercer cuarto sabios 27 el parcial de sabios 27 fue fue en el cuarto en el que más tomó ventaja sabios de Manizales no esperemos que le suceda esto nuevamente a Cóndores de Cundinamarca pero se le está llevando de buena manera ya Nathan Bower está más concentrado cuando vemos la asistencia nuevamente el retorno adentro hacia afuera entre Vélez y Bower ese es John Vélez quien lanzaba otra vez Bower y hay falta sobre el jugador Bower al servicio de sabios de Manizales y es posición de fondo para el equipo de la ciudad de Manizales la ciudad blanca oiga la ciudad que es muy hermosa déjeme decirle que Manizales es una de las ciudades más bonitas que tiene nuestro país de muchas montañas y de muchas mujeres lindas hay que decir hay que decir sí señor Kirsch John Vélez con quien postea Stone lanza John Vélez y es el rebote para Milton Suárez sabe que es difícil Carlos Morales ahí peleando con el jugador Iván Villamorto prácticamente Suárez Suárez abierto para Michael Rodríguez lanza de tres y lo convierte triple convertido para Cóndores de Cundinamarca y pone el marcador a un solo punto y está muy efectivo ¿no? está muy interesante ese partido sabe que me parece que a pesar de la virtud de Cóndores de Cundinamarca hubo errores hubo desconcentraciones en marca mejor dicho de los jugadores de sabios de Manizales que se quedaron todos quietos esperando un pase hacia la pintura y ahí intentaba anotar también Remy mientras llueve en Barranquilla Kirch lanza de tres pega en el aro Milton Suárez quien gana el rebote Morales Michael Rodríguez Michael Rodríguez se le hace ver un juego así como estilo barrial ¿no? estilo de barrio ingresa zona de pintura pasa atrás para Stone a Stone lanza pega en el aro y John Vélez quien gana el rebote ofensivo y se equivoca John Vélez con el pase ese es Morales pasa abierto para Rodríguez Rodríguez con Remy y es Herbol y Suárez lo termina errando los tiros abiertos errores consecutivos ¿no? de ambos partes bueno acá corre la bola sabe de Manizales rápida la transición falta de la falla de Stone sobre el jugador de Giner Benítez oiga esa falta fue grave ¿no? sí un poquito excelente como lo iban agarrando ahí si no me apuraban era antideportivo pero no terminaron cantándola normal acá nos mandan saludos desde Facebook María Paula Rodríguez nos dice que buen partido muy diferente al de ayer claro ayer se estaban conociendo apenas los equipos apenas estaban viendo a qué iban a jugar cada uno sin embargo ya vemos que Cóndores es el equipo es sabio y es el equipo que está llevando la ventaja momentáneamente a pesar de que Cóndores no ha tenido un comportamiento un comportamiento desprendido un poco a la realidad de lo que fue el día de ayer sin embargo no se le ha ha logrado que Sávez de Manizales no se le vaya en una ventaja tan extensa como lo fue el tercer cuarto del día de ayer afortunadamente para Cóndores ¿no? sí afortunadamente para Cóndores ese es Morales que ingresa abierto para Stone y lanza muy buena la asistencia muy bonita y es el punto para Cóndores de Cundinamarca que sigue respondiendo sigue respondiendo Cóndores de Cundinamarca Bauer lanza pega en el aro y Suárez con su rebote defensivo es un jugador que va muy bien saltando al rebote y es interesante claro y no solo en los rebotes defensivos de las jugadas erróneas ofensivas de Cóndores de Cundinamarca sino también lo vemos coger los rebotes en defensivo ese es Morales quien lanzaba y no convertía ahorita vamos a ver los números de los triples lanzados por el jugador Carlos Morales a ver como vamos con ese jugador Suárez ingresa zona de pintura muy buen del ritmo está reclamando una caminata para mí hubo paso cero del jugador Milton Suárez ingresó zona de pintura y intentó y convirtiéndola para el conjunto de Cóndores quien se pone arriba presiento que se viene un tiempo fuera lo presiento le digo ambos equipos están corriendo la ofensiva de ambos equipos está siendo rápida y cuando le digo rápida es que se están llenando los espacios bueno mire la transición nuevamente la transición ofensiva de Cóndores y mire cómo hace ese jugador y termina palmeando la pelota Kirch de Sabios de Manizales y es pelota para el equipo Cóndores de Cundinamarca oiga muy interesante lo que hablábamos sobre el tema de Michael Rodríguez parece jugador de esos de barrio de esos fácilmente puede estar jugando en la liga 3x3 3 vs 3 oiga póngalo y se la juega definitivamente no digamos a ver lo digo no en el sentido de que no parece jugador profesional a ver está jugando en la liga profesional pero el estilo a la hora de driblar a la hora de hacer esos crossover esas jugadas interesante llámelo de cualquier manera baloncesto lírico como usted le quiera decir porque definitivamente tiene ese toque diferencial de los armadores que hemos visto y no solo en él hemos visto distintos armadores a lo largo de la liga el día de ayer lo pudimos ver también bueno Lissander Bray con el jugador de cimarrones también tiene un poco de eso pero Michael Rodríguez lo ha hecho ver más evidente cuando ya piden si Guilfredo un tiempo fuera creo que fue sabio de Manizales el tiempo ahí está molesto Alejandro Ordóñez hablando con sus jugadores es hora de escuchar y lo que sigue Nathan ahora en la defensa Nathan y Mitchell estamos en triángulo aquí hay un hombre sí aquí hay otro vos te tienes que ir con el de abajo y este es de Nathan sí sí ahora Nathan John Santiago Iván y Gina pantalla John doble stack Santiago Iván Gina un hombre que hace en el triángulo cuando la sobrecargan hey hey this is what you're asking hey el del lado contrario tiene que salir that guy the opposite side has to get out they overloaded so what my guy overloaded cerranudo el partido va a sacar de fondo Sabios de Manizales y ahí están preparando la jugada ¿no? John Vélez que va a correr y va a llegar al centro ese es Bauer quien lanza en la esquina pega en el aro y otro rebote para Michael Rodríguez quien sigue anotando en su rebote ¿no? Michael Remy abajo Masquita ¿con quién? con Michael Rodríguez Remy Stone en Stone la falta para mí hubo falta de John Vélez y no la pitaron Iván Villamoros quien a pura velocidad avanza Villamoros y pega la pelota en el jugador de Cóndores de Cundinamar que ya es posesión de Sabios de Manizales escuchábamos la molestia del profe Ordoñez de Sabios de Manizales por el no doblaje en la marca estaba estaba llamando al guard Villamoros para doblar a la falle de Stone que tal vez iba buscando el aro de una manera agresiva sin embargo pues hemos visto lo mismo Sigilfredo las transiciones rápidas en ofensiva y cómo se lleva el balón bueno ese es Villamoros quien lanzaba de media distancia no volvió a convertir y Michael Rodríguez quien avanza a pura velocidad corriendo como siempre ese es Veiga lanza de tres no le pega al jugador de Sabios sino al de Cóndores para mí pero sale del jugador de Sabios según la juez y es posesión para Cóndores de Cundinamar Sigilfredo acá nos plantean desde los comentarios de YouTube una pregunta bastante interesante lo hablábamos el día de ayer si no estoy mal claro y creo que es un espacio bastante subjetivo bastante para conversar porque creo que hay tenemos contenido para hablar de cada uno de los equipos contenientes al título nos pregunta Alfonso Ortega cuál es el segundo favorito para quedarse con el título claro Alfonso está poniendo por delante al actual exacampeón Titanes de Barranquilla sin embargo las cosas están un poco complejas porque hay equipos que se han reforzado muy bien hay equipos que no han jugado hay equipos que no han jugado no hemos evidenciado todavía a Corsarios de Cartagena ni a Cali que buen triple y le dice choque esos cinco papá porque me tocaste en la mano el buen triple de Bauer sobre Kevin Masquita pasando el triple y anotando el jugador de Sabios de Manizales con el marcador 51-49 y ese es Michael Rodríguez que intentaba de larga distancia y el rebote para Sabios de Manizales y de Giner Benítez quien intentará nuevamente conducir el equipo de Sabios de Manizales y le digo algo fácilmente desde que inició el tercer cuarto ya Nathan Bauer se vuelve el jugador diferencial de Sabios de Manizales antes de eso había jugado unos primeros dos cuartos bastante discretos bueno cuando vemos al jugador de Cóndores al parecer se le salió el hombro el hombro dislocado el médico el médico vamos a ver que termina ocurriendo con ese jugador como le venía comentando de Nathan Bauer ya lleva 14 puntos de esos tres triples ya afinó la muñeca ya afinó la muñeca para el inicio de este tercer cuarto cuando vemos vea nuevamente los espacios generados por la pérdida y la ofensiva por parte de Sabios y termina en un claro punto de Zachary Vega lindo punto ¿no? lindo punto de Zachary Vega que termina anotando y es 51-51 hasta este momento ¿no? partidazo el que se vive Villamoros pérdida con Medina ¿no? intenta otra vez Villamoros y la tapa de Kevin Masquita le dice que aquí no en mi casa no Michael Rodríguez y la falta que le hace al jugador Michael el jugador Bauer para mí hubo falta defensiva y es posesión para mí de Cóndores de Cundinamarca vamos a ver que termina marcando la juez ahí veíamos no tenía los pies plantados el jugador Bauer de Sabios de Manizales está reclamando dice que tenía los pies plantados pero no para mí es tiro libre a favor de Cóndores de Cundinamarca los dos tiros libres que debe lanzar el equipo de Cundinamarca y me parece sabe algo me parece que el profe Valencia mandó a buscar a correr la bola con el jugador Michael Rodríguez si no tiene el apoyo vemos que el único acompañamiento que tiene Michael Rodríguez al momento de correr la bola siempre es Zachary Vega o en su caso Carlos Morales de resto vemos que Lafayette Stone se queda esperando una contra porque a eso están jugando prácticamente ambos equipos se han contraatacado mucho en este tercer cuarto no estábamos tan equivocados no Michael Rodríguez es quien lanza y anota el primer tiro libre lanza el segundo Michael y la nota con el partido a dos puntos de ventaja de Cóndores de Cundinamarca y muy distinto el encuentro el día de hoy al del día de ayer lo decía nuestra colega María Paula Rodríguez un gran abrazo para ella Sabios de Manizales Giner Benítez es Sabios de Manizales quien avanza con la pelota el jugador Arboleda Vélez Bauer Bauer otra vez Arboleda lanza de tres Airball del equipo Sabios de Manizales Acevedo con Remy sabe que también el día de ayer a las alturas de este tercer cuarto ya el equipo Sabios de Manizales le había sacado una clara ventaja uy que buen triple de Veiga que excelente triple de Zachary Veiga que pone tres puntos más para su cuenta personal y ya cuántos puntos tiene Veiga entonces 19 puntos va por el Carrer High si señor este es Zachary Veiga Benítez que buena jugada ingresa a zona de pintura Juan Acevedo y el robo este es Kevin Masquita a pura velocidad ingresa y anota la bandeja el jugador de Cóndores de Cundinamarca y es el tiempo huerto que pide Sabios de Manizales y sabe algo los rebotes ofensivos que había ganado Sabios de Manizales era por él por el por el vago trabajo que había tenido hasta el momento Kevin Masquita en cuestión de rebotes recordar que el día de ayer sumó 11 rebotes 11 rebotes entre ofensivos y defensivos el día de hoy no tanto sumando en los rebotes pero si en los puntos aportando ya lleva 4 puntos pero el trabajo cuando entra Kevin Masquita sabe que el partido Cóndores lo va a jugar un poco más defensivo a esperar a que bueno vamos a escuchar ahora al profe Ordoñez el que la coce la tira no y acá no y acá no contenemos no contenemos no contenemos si y ahora vamos a ir así Nathan bueno al parecer el profesor Alejandro Ordoñez se quitó el micrófono al parecer hay que ver hay que ver mientras tanto veníamos hablando sobre el tema del jugador Zachary Vega ¿no? si claro lo que estábamos comentando entra Zachary Vega que parece le dan descansos momentáneamente y cuando entra es para buscarlo para buscar el tira abierto con Zachary Vega que no aparece encontrar en otros jugadores porque recordar que la mayoría de los puntos realizados desde el segundo cuarto por parte de Cóndores de Cundinamarca son contra contraataques bastante rápidos comandados por Michael Rodríguez que han llevado al equipo de Cóndores de Cundinamarca a anteponerse a Sabios de Manizales a esta altura Zinfredo ya a esta altura el día de ayer Sabios de Manizales se había antepuesto por 14 puntos ante Cóndores de Cundinamarca Geisedo Bauer con quien la cortina de Caicedo ingresa el pick and roll no le dice el jugador Kevin Masquita ingresa a pura velocidad el paso abierto para Juan Acevedo mal pase pero termina atrapando la pelota Vega Remi 48 segundos Acevedo le roba la pelota el jugador Benítez se viene la tapa y es falta para mi pero Arboleda termina convirtiendo el punto por parte de Sabios de Manizales para mi había falta había bajado las manos el jugador Kevin Masquita Acevedo un plano más centrado Masquita ingresa para mi corrida Masquita y es posesión para Cóndores de Cundinamarca a falta de 7 segundos para que pierda la posición el equipo de Cóndores aunque pegue el balón en el aro y tenga 14 segundos más Acevedo el armador de bueno Remi de media distancia pega en el aro y el rebote es para Sabios y tiene la pelota Kirch con quien con Arboleda Arboleda ingresa la tapa de Masquita que bien lo esperó y la falta que le hace Veiga y ahí está Veiga diciendo que que pasó pero si la tapa de Masquita y ahí respondiendo y a falta de 4.3 segundos para que finalice el tercer cuarto crucial porque lo ponía a dos el compromiso sin embargo lo espera y de que manera lo espera y coge la marca personalizada me parece que el profe Luis Carlos Valencia lo manda a buscar la marca de John Vélez cuando vemos ahí la disputa al encargarse de los rebotes Masquita porque le está dando descanso a la Fallete Stone y esto es lo que pasa con este tipo de partidos sin embargo hablando un poco del trabajo individual de algunos de los jugadores destacamos nuevamente en estos momentos a Michael Rodríguez por parte de Cóndores de Cundinamarca por otro lado sin Alfredo la disputa ofensiva y defensiva por parte de los jugadores llamados Mosquita por parte de John Vélez por parte de la Fallete Stone que son los llamados a disputar los rebotes este es Bauer se dice Masquita Kevin Masquita Benítez Giner lanza de media distancia pega en el aro el rebote ganado por Cóndores de Cundinamarca Acevedo este jugador ha tenido larga trayectoria por los clubes del departamento de Cundinamarca también pasó por Piratas en varias ocasiones Rami lanza y el rebote de Bauer un rebote más y es el número 9 para este jugador John Vélez la pasa para Caicedo Caicedo con John John y Benítez Benítez que intenta el 1 contra 1 ahí ingresa media vuelta lanza y es la tapa de Zachary Vega que lo mira y le dice aquí no aquí no pasas aquí no vas a pasar uno de los principales problemas que ha tenido Sabio desde el tercer al final y al comenzar de este último cuarto es que no ha encontrado definitivamente Michel Kirch otros espacios abiertos para concretar sus puntos cosa que si ha hecho por el lado Zachary Vega de Cóndores y que da para imaginar si el jugador Rami y el jugador Vega se conectaran y lograran hacer todos los puntos que han tenido en oportunidad ese es Bauer Bauer que ingresa a zona de pintura el pase para John Vélez pero termina saliendo el jugador Zachary Vega no la esperó de Cóndores de Cundinamarca si señor no la esperó ahí está lamentando la posibilidad gran abrazo para todas las personas que nos sintonizan en el Facebook Live está Nati Dredd excelente juego Sowell dice también un abrazo para Wilton Perea para el Kindar el Viveros también está Paula Saavedra Quiroga dice gracias por apoyar el baloncesto colombiano y transmitir los partidos los veo desde toda Estados Unidos un gran abrazo para ella este es Kevin Masquita que intentaba con el rebote ofensivo pero no se le daba John Vélez John Vélez con Benítez Benítez que busca a Bauer tiene toda la izquierda para ingresar Caicedo que lanzaba de bandeja y termina perdiendo la posibilidad para poner dos puntos más para el equipo sabio de Manizales Acevedo Acevedo con Rami Rami que lanza otra vez y Caicedo que gana el rebote defensivo Benítez Kirch con el espacio aprovechando la transición ofensiva y anotando dos puntos más para sabio de Manizales y pone el marcador a tres puntos de diferencia de Río no es descabellado con estos momentos del profe Luis Carlos Valencia que era otro tiempo fuerte creo que es justo y necesario en estos momentos se está cortando la diferencia que llevaba de siete puntos sobre sabios y es porque no ha tenido el espacio el jugador Masquita con el ingreso yo creo que ya el descanso de más estuvo para Michael Rodríguez yo creo que en estos momentos ya habría que buscar cuando vemos la pérdida de balón evidente de Cóndores de Cundinamarca por parte del jugador Masquita que ocasiona la falta ofensiva y es balón para sabios de Manizales es el balón de sabios de Manizales luego de que cayera Kevin Masquita y no poder concretar ese punto ahí se estaba le cayó por encima sí pero bueno ahí vemos la repetición de la jugada Juan Lebrón dice saludos desde Puerto Rico excelente transmisión y narración bueno un abrazo para él un abrazo para todas las personas que nos sintonizan a esta hora de la tarde Giner Benítez Bowen Bowen que busca quién y quién encontró Benítez este es Benítez ingresa lanza de media distancia pega en el aro y Carlos Morales que gana su rebote Acevedo Michael Rodríguez que ingresó ingresó Michael Rodríguez ya era necesario y ahora solo falta para cerrar el compromiso que entre la falla de Stone Zachary Vega Rami Rodríguez Rodríguez que ingresaba intentaba anotar de bandeja pero no lo conseguía ese es Benítez Benítez con quién con Kirch lanza de tres y lo convierte excelente triple de Mitchell Kirch y termina empatando el partido en ese momento y el asistente técnico del profesor Alejandro Rodríguez que termina dando la indicación a su jugador para poder estar efectivo con la defensa Rami Rami con Veiga Rami otra vez en el uno contra uno contra John Vélez lanza de tres pega en el aro Veiga con un buen rebote ofensivo picaba la pelota pero no podría conseguir la pelota dice es John Vélez corriendo como un armador más Kirch que lanza de tres pega en el aro Villamoros Kirch ese es Benítez que pide la jugada número uno con la calma ¿no? Mesura Bauer el pase no y es la tapa de Carlos Morales que le dice que aquí no también haciendo efectivo su trabajo en la defensa Michael Rodríguez que hace caer en la defensa este es Juan Acevedo que lanza de tres pega en el aro y es posesión para Sabios de Marizales que dice calma el profesor Alejandro y el profesor Doñez exacto también está pidiendo la calma ya hay que dejar de correr el balón en tanto ya está un poco desgastado más la defensiva que la ofensiva y hay que buscar a Kirch nuevamente que es lo que ha funcionado ya lleva 19 puntos en lo que da el compromiso cuando vemos como Iván Villamoros recupera esa pérdida de balón que había sufrido y hay que intentar la personal ya hay que intentar la personal ya hubo una falta del jugador Carlos Morales sobre Giner Benítez después intentaba tapar la pelota para mí ahí fue limpia la falta la tapa mejor pero después luego de tapar la pelota termina haciéndole la falta en la cara al jugador Giner Benítez al jugador Giner Benítez en esta ocasión Carlos Morales al parecer sale de la cancha sí señor sale de la cancha se lamenta veamos cuánta falta tiene Carlos Morales en las estadísticas parecer para mí fue la quinta ¿no? sí Carlos Morales a ver sí señor no falta personal no una sola falta primera persona bueno al parecer teníamos quinta falta del jugador pero no es la primera el que más faltan acumuladas personales tiene es Michel Kidd de Sabios de Manizales con tres faltas ¿no? sí con tres faltas tres faltas bueno nos damos a mal Benítez lanza el tiro libre lo consigue y se pone en ventaja Sabios de Manizales a un punto el partido ha estado muy apretado ¿no? muy apretado el partido así que el día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que fueron esos partidos Rami aprovechando la cortina de Masquita lo doblan al jugador estadounidense Veiga lanza de tres pega en el aro intentaba el pequeñín Juan Gazevedo llenar el rebote pero no lo conseguía pero ¿sabe algo? el movimiento de Cóndores en estos momentos no es malo y me parece a pesar de ir solo por un punto en desventaja ante Sabios cuando vemos que Benítez pide nuevamente la jugada Cóndores está llevando con más calma el partido sabiendo que no lo está sufriendo sabiendo que a estas alturas el día de ayer ya estaba con el partido perdido ante Sabios de Manizales sin embargo si dejan el espacio abierto para el tiro de Kidd creo que le va a terminar costando cuando vemos que se come el reloj el jugador Michel Kidd y es balón para Cóndores sí señor perdía la posición ahí el jugador Kirch ahí está hablando el jugador Michael Rodríguez a su entrenador Valencia para ver qué puede hacer ¿no? qué puede hacer el equipo Cóndores de Cundinamarca lo que vemos en ese momento es que Cóndores está jugando con un equipo Small Ball muchos jugadores pequeños con Vega con Remy con el jugador Masquita y Remy en el clutch pone este triple y excelente oportunidad para que Cóndores se vaya en ventaja ¿no? excelente triple y pone los dos puntos de ventaja para el equipo Cóndores de Cundinamarca Caicedo Villamoros Villamoros con Benítez Benítez que aprovecha el espacio que tiene Kirch que lanza otra vez pega en el aro Acevedo y conduce es Michael Rodríguez una alineación se puede decir un quinteto de tiradores puso Cóndores en estos momentos en el campo de juego con Rodríguez con Remy con Vega y con Acevedo lo que le ha funcionado de momento no se espera el juego abierto de Sabios de Manizales cuando nuevamente le va a tocar ir a conseguir de manera contraatacando al equipo Cóndores bueno y el pase el mal pase ahí de Kirch y Villamoros que se molesta Villamoros que se molesta con Kirch y sabe algo a final de cuentas con el marcador Cóndores 61 Sabios 59 ambos tienen el mismo número de triples convertidos ambos tienen un 25% de efectividad 7 triples para cada uno en lo que va el compromiso donde se ha visto la diferencia en que Cóndores concreta más las ventajas concreta más las bandejas perdón concreta más los puntos de dos concreta los ingresos y los tiros abiertos por parte de Remy por parte de Vega vamos a escuchar ahora al coach Luis Carlos Valencia necesitamos nuestro tiempo no tenemos el tiempo de ellos mira gozamos un tiempo ey póngame atención necesitamos una pantalla mírame aquí lo que trabajen los dos ¿sí me entiendes? pero entonces tú lo sacas ¿cierto? la pides y vuelves y se la das ¿listo? vamos a cargarlo acá pero ojo que sac acá está quedando libre ¿listo? entonces pero sac mírame necesito de que este trabajo acá lo hagas si no estás metiendo para penetrar y tomar ¿sí? I'll take hold mine you might have it but you stay in wide open ¿listo? hey, three minutes hey, three minutes lock in, lock in, lock in go Carlos, ¿cómo estás? ¿estás bien? va Carlos ¿trabajas con Zach por el otro lado? claro ahí escuchábamos al entrenador Luis Carlos Valencia las indicaciones eran un poco claras mandando intercambiar de rol a Carlos Morales y al jugador Zachary Vega ¿no? a jugar de interior Zachary Vega y a esperar ese tiro nuevamente tratando de confundir un poco a los hombres altos nuevamente va con la Small Ball Formation Cóndores de Cundinamarca sale nuevamente con Acevedo le da el descanso a Michael Rodríguez me imagino que para cerrar el partido de buena manera y Carlos Morales que ya busca el tiro ahí lo tiene Vega que lanza el triple ya funcionó y lo convierte esa era la jugada que tenía planteada el entrenador y le salió totalmente cuando un entrenador busca una jugada tiene que salirle porque los jugadores son los que tienen que responder si entiendes bien interpretan si hubo una falta defensiva por parte de Masquita pero lo que estábamos hablando de Cóndores le salió de excelente manera al profe Luis Carlos Valencia entendieron de manera bueno vemos a Michael Rodríguez tirado en el piso físicamente como que no se encuentra bien el jugador lo más probable es que no entre más pero ha respondido de buena manera me parece que el ingreso a Acevedo también ha servido para mantener la posesión y el buen movimiento de bola que demuestra Cóndores de Cundinamarca y mire cuando nosotros hablábamos del small ball de Cóndores de Cundinamarca Sabios también tuvo la oportunidad de sacar a John Vélez a su jugador más grande y es algo que no le ha servido para mí ¿por qué? porque John Vélez ha notado en este partido que desplaza muy bien la pelota y que ha tenido buena visión del juego y mire que Alejandro Ordóñez ahí respondió respondió con los dos puntos el jugador Alejandro Ordóñez en el clutch y pone la ventaja más corta para Cóndores de Cundinamarca con dos puntos de diferencia Acevedo Veiga la cortina de Morales en la esquina a ver el de Cartagena que termina perdiendo la pelota y para mí es antideportivo termina jalándole el cuerpo al jugador de Morales y el entrenador Alejandro Ordóñez que le termina gritando a la juez del compromiso ¿no? es su segunda personal la de Carlos Morales su segunda falta personal y lo que estaba evidenciando usted ¿no? cuando vemos ¿cuántos puntos era el carrer high de Zachary Vega? me había dicho 19 19 bueno le comento que tiene nuevo carrer high el jugador norteamericano ya suma 22 puntos con dos minutos por disputar Zachary Vega y por lo pronto es la figura del partido ¿no? claro sí es que lo ha hecho todo tuvo un ingreso muy bueno desde el banquillo a final de cuentas cuando el jugador Michael Remy le da el ingreso y se ha portado bien en la faceta defensiva ofensiva ha capturado varios rebotes cuando vemos que Zachary Vega tiene cinco rebotes tres ofensivos y dos en defensa los cuales le han servido para mantener no ha dejado solo el trabajo de Maquita y tiene bien contenido a los reboteadores de sabios de manizales que en estos momentos son Iván Villamoros y el jugador Benítez Cés Ordóñez Benítez que concretaba su segundo tiro libre y erraba el primero Benítez que busca con quién pierde la pelota con Acevedo que ha estado muy fuerte en defensa y le hace la falta antideportiva Iván Villamoros al jugador Acevedo y tiene dos tiros libres para concretar o errar hay que ver que termina ocurriendo ¿no? porque en la chiquita como muy bien se le conoce en el clutch es donde más difícil 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 no porque él no quiera sino porque está cerrando de muy buena manera los espacios cóndores no está dejando bueno el juego interior de sabios de manizales desaparecido en este último cuarto en el partido prácticamente sí, claro total más que todo en el último cuarto porque por lo menos en paisajes del compromiso habíamos visto a John Vélez con intentos debajo del aro sin embargo ya con solo Iván Villamoros en la dupla para hacerle frente a los reboteadores no ha conseguido nada y va a terminar mire Sinfro va a terminar el partido con la formación Small Ball César Rami ha tenido acompañamiento en el poste bajo y le ha tocado no solo contra Mosquita sino también contra Zachary Vega contra Carlos Morales y Iván Villamoros está prácticamente solo en el poste bajo sí señor Alejandro Ordoñez que perdía la pelota es una pérdida para el equipo de sabios de manizales yo creo que en estos momentos se vendrá un cambio no sale Alejandro Ordoñez ingresa a Michael Mitchell Kirch y sale Iván Villamoros y para mí ingresa si no estoy mal John Vélez este es el cambio para mí vamos a ver este es Vega este ingresó John Vélez como muy bien lo habíamos dicho Rami ganaba la pelota intentaba robar Benítez pero lo anotó lo anotó y tiene dos puntos más para Cóndores de Cundinamarca y ahí alta ventaja para que pueda ganar el partido Cóndores Bower Caicedo de media distancia termina perdiendo la posibilidad de anotar al equipo sabios de manizales ese es Bower lanza de tres pega en el aro gana el rebote del equipo de sabios otra vez pierde la posibilidad de anotar el equipo sabios de manizales con Michel Kirch y ya es tiempo de bajar el reloj lo que más se pueda ya mire Michel Kirch buscando la falta la personal porque ya se va a acumular el tiempo ya se va desgastando de poco a poco el reloj y parece que Cóndores encontró cómo llevar el partido vemos muy buena de qué manera el suspendido de Remy y de qué manera porque Remy termina anotando y pone el partido 71-63 y se le sale de las manos se le sale de la chaqueta al profesor Alejandro Ordóñez y tiene que pedir el tiempo porque ya son ocho puntos de ventaja 39 puntos entre Michael Remy y Zachary Veiga esos dos el número 3 y el 4 el 3 y el 4 precisamente de Cóndores de Cundinamarca se juntaron para estos 39 puntos que tienen ganando con bastante influencia a Cóndores de Cundinamarca el partido cambió totalmente con respecto a lo de ayer el de ayer dominando en el poste bajo totalmente John Vélez Iván Villamoros que el día de hoy no se notó es su último tiempo fuera sabios de manizales cuando escuchamos al profordón dejamos que nos sometieran en el juego de ellos está jugando cómodo 3 minutos chachos vamos a bajarle 3 minutos 37 37 segundos chachos bajamos las manos dejamos de correr y les permitimos a ellos jugar cómodo está jugando cómodo nos muevan la pelota la pelota no la mantenemos en el mismo lado nos vencen por el centro nos rentamos los tiros no cambiamos las pantallas no comunicamos lo que va a pasar bueno go ya quemar el último cartucho los jugadores de Alejandro Ordoñez parece que la jugada va a la pintura me parece y si no le sale no le va a salir va a tocar buscar la falta personal nuevamente a bajar el reloj ya quedan 30 segundos si no me equivoco de partido de juego y los cuales va a tener que manejar de muy buena manera Cóndores de Cundinamarca con el hombre en pantalla el que si lo ha hecho Acevedo este es Benítez Giner Giner ingresa a zona de pintura y hay falta hay falta que se la hace Juan Acevedo al jugador Giner Benítez y tiene que ir a la línea de tiro libre el jugador Giner Benítez así que es hora es hora de lanzar los tiros libres el jugador de Sabio de Manizales a ver Giner lanza y lo convierte el primer tiro libre el jugador de Sabio de Manizales 10 puntos para Giner Benítez con este tiro libre ya un poco asemejándose a la marca del día de ayer donde recordamos que concretó 15 puntos ante Cóndores el día el segundo tiro libre y lo convierte y faltan 30 segundos y pide tiempo el técnico del club Cóndores de Cundinamarca entonces estamos estamos así ¿no? de esta manera Cóndores de Cundinamarca sigue ganando el partido y es hora de escuchar al entrenador del club Cóndores de Cundinamarca ellos tienen todavía una ofensiva más nosotros tenemos otra vamos a aprovechar la nuestra entonces ahora vamos a hacerlo al contrario Carlos y ¿quién? ¿listo? ¡hey! una pantallita para recibir si se paran así en la formación solo Kevin Carlos si nos marcan individual Kevin Carlos para pantallar J van a estar acá rotando ¿listo? Rami van a estar acá ¿listo? si están en 1-1 entonces 2 Kevin ¿cierto? Carlos ¿listo? está rotando acá está rotando acá o acá ¿listo? atrás adelante 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 profe ahí escuchábamos al profe Luis Carlos Valencia con indicaciones un poco también claras si van a buscar la falta que sea allá adelante no dejar para nada en el sector defensivo del equipo ya casi con el triunfo en el bolsillo hay que decirlo se encuentra 7 puntos si no me equivoco sabios de Manizales pero nada está escrito todavía nada está escrito definitivamente en estos encuentros recordemos lo que pasó el día de ayer también entre Cimarrones Cimarrones si fue el partido el día de ayer donde vimos también una maravillosa actuación por ambos equipos Acevedo de costado la falta que le hacen al jugador al jugador Rami tiene tiene para dar es que eso es lo que tiene que aprovechar Cóndores tiene que pasar la pelota y hacer y buscar que le hagan faltas e intentar de que no se acumule el equipo sabio para que puedan hacer tiros libres porque nada más tiene una ventaja de 6 puntos el equipo Cóndores de 6 puntos claro Rami ya y en la falta y ahí se recorta el tiempo quedan 26.8 segundos eso es lo que tiene que hacer sabios de Manizales eso es lo que tiene que hacer prácticamente sabios de Manizales y lo que tiene que hacer Cóndores es pasar la pelota que no le hagan tanta falta y sabios de Manizales bueno el profe Erdoñez creo que lo tiene claro si sabios de Manizales logra tener una recuperación de balón tiene que buscarlo desde la línea de 3 no puede ir al aro ese es Morales a quien le hacen la falta de nuevo el jugador Giner Benítez de 26 segundos quedamos en 23 3.2 y aquí vamos a seguir en lo mismo y yo prácticamente me quedo callado y usted sigue mirando esta lista y le queda una y le queda una acumulada le queda una para la acumulación de faltas a Sabios de Manizales así que nos queda otra otra interrupción de partido bastante interesante para lo que puede ser 6 puntos de diferencia de Cóndores Acevedo con Masquita pase la bola pase la bola pase la bola eso ya la pasó esa es Vega falta de 15 segundos le hacen la falta no señor ingresa solo y la nota la figura del partido Sicar y Vega y es un punto más para el equipo de Cóndores de Cundinamarca y le hacen la falta al jugador Michel Kirsch y a falta de 7.3 segundos tiene 2 tiros libres para anotar e irse para que tenga la oportunidad de convertir los 2 tiros libres y ponerlo a 6 puntos de diferencia este es Michel Kirsch lanza convierte el primer tiro libre y pone el partido a modo suspenso porque aquí puede hacer falta y y la idea es que siga haciendo falta y poder anotar los tiros triples quedarían a 6 Kirsch lanza y lo convierte y tiene para hacer una falta más para que se vayan los tiros libres Cóndores y puedan fallar este es Masquita la falta no la hace ¿por qué no hace la falta? ¿y sabe algo? si alguien podía hacerle la falta era Masquita si alguien había que hacerle la falta era Masquita que era el hombre más opcionado para que fallara los tiros libres no lo hizo y culminamos el partido Sigilfredo con victoria para Cóndores de Cundinamarca ante Sabios de Manizales 73 para Cóndores 67 para el conjunto de Manizales 1 a 1 se empata la serie tras la pérdida del conjunto Cóndores de Manizales